Todo empezó cuando llegó No importa el día en que se marchó Éramos dos para el amor Sobraba todo a nuestro alrededor Nacía una canción Y con ella una ilusión Brillaba más el sol Era un soñador Que se enamoró Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón En tiempos tan fugaz que cuando ves atrás Solo son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón En tiempos tan fugaz que cuando ves atrás Solo son recuerdos nada más Dios sabe bien Cuanto la amé Supongo que ella me quiso también Y pienso hoy Si guardara Aquella foto que le regalé Conocíamos los dos Nuestro mundo en un rincón Junto a la catedral Cuando la besé Por primera vez Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón En tiempos tan fugaz En tiempos tan fugaz que cuando ves atrás Solo son recuerdos nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón En tiempos tan fugaz que cuando ves atrás Solo son recuerdos nada más Todo empezó Todo empezó No importa el día En que se marchó Oración Nos volcanzando En tiempos tan fugaz Gracias.